Hola amigos, en este video voy a enseñar dos métodos para que podamos mover las aplicaciones que están instaladas en la memoria de nuestro teléfono hasta la memoria externa o memoria SD Esto es muy necesario porque a veces vemos que instalamos muchas aplicaciones y vamos a encontrarnos con la noticia de que nos sale una alerta que dice que hay poco espacio en nuestra memoria, entonces muchas personas desconocen que pueden mover sus aplicaciones instaladas a la memoria SD y así pues liberar más espacio en su teléfono. Aclaro que este video es para las versiones 2.2 de Android en adelante ya que pues desde la versión 2.2 en adelante las aplicaciones se pueden mover a la memoria SD nativamente. Entonces vamos a ver como podemos hacer este proceso nativamente y también como lo podemos hacer usando una aplicación que voy a mostrar más adelante. Para las versiones 2.1 de Android e inferiores también se puede hacer pero hay un proceso que requiere de algunas aplicaciones, dos aplicaciones en general, una que es una aplicación para mover las aplicaciones del teléfono al SD y la otra que es una aplicación la cual nos va a permitir particionar la memoria SD. Seguido de esto nuestro teléfono también tiene que ser root, así que de pronto en un video futuro si me consigo un teléfono con una versión 2.1 de Android entonces procedo a hacer el video para que las personas que tengan desde la versión 2.1 de Android o inferiores puedan hacer este proceso. Vamos a ver si a futuro puedo encontrarme un smartphone que tenga una versión de Android inferior a la 2.1. Entonces vamos al video para ver los dos métodos para que nosotros podamos desplazar nuestras aplicaciones de la memoria del teléfono hasta la memoria SD. Bueno amigos, entonces vamos con el primer método para pasar las aplicaciones desde la memoria del teléfono a la memoria SD. Esta versión es Android 2.3, las versiones Android 2.2 también lo pueden hacer ya que este sistema operativo de la versión 2.2 puede hacer este proceso de desplazar aplicación de teléfono a la memoria SD nativamente. Como vemos acá en esta esquina si se enfoca bien la cámara, dice hay como un dibujo con un símbolo como de advertencia. Entonces si bajamos la barra de notificaciones vemos que dice poco espacio de almacenamiento. Esto significa que la memoria interna, o sea la memoria del teléfono, está a punto de llenarse totalmente. Si lo que necesitamos es desocupar memoria, entonces vamos a pasar alguna aplicación a la memoria externa, o sea la memoria SD. Para eso vamos a configuración, vamos a la opción que dice aplicaciones y luego seleccionamos la opción que dice administrar aplicaciones, la que estamos enfocando en la pantalla. Listo, vamos a ver que automáticamente se van a cargar todas las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en el teléfono. Entonces vamos a esperar a que carguen y cuando vemos que ya están cargadas entonces vamos a buscar, vamos a la sección pues donde dice todos. Espero a que cargue. En este caso pues yo instalé Angry Birds Space, por eso se me salió esta alerta que ya pues mi memoria está llena. Vemos que acá hay unas opciones que dice todos, es para ver todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono. Tarjeta SD, esto significa pues las aplicaciones que ya tenemos instaladas en la tarjeta SD. Y acá ejecutando, esas son las aplicaciones pues que se están utilizando o que están ejecutadas en este momento. Como nos interesa desplazar desde la memoria del teléfono a la SD una aplicación, entonces podemos meternos acá a esta opción donde dice tarjeta SD. Y vemos que las aplicaciones que tienen el... está palomeada o tienen un chulo, este chulo blanco, significan que ya están en la tarjeta SD. Entonces vamos a buscar nuestra aplicación Angry Birds y vemos que esta aplicación no tiene el chulo en blanco o está palomeada, vemos que no está palomeada. Entonces para proceder a pasarla a la memoria SD simplemente hundimos este botón de aquí. O sea, lo palomeamos. Y vemos que nos salen estas opciones donde nos va a decir que si vamos a desinstalar la aplicación, en caso de que queramos desinstalar la aplicación, podemos hacerlo, borrar los datos de la aplicación, esta opción pues si seleccionamos esto y nosotros estamos por ejemplo en un nivel avanzado de este juego pues se nos va a borrar todo y va el juego pues a reiniciarse, o sea, va a empezar todo desde el principio y vamos a perder todo lo que hemos salvado. Y vemos que está una opción que dice mover a la tarjeta SD. Esta es la opción que nos va a servir, así que procedemos a darle mover a la tarjeta SD. Acá nos sale un aviso que dice moviendo y solo tenemos que esperar a que él termine su proceso. Esta aplicación como es un poco pesada pues se va a demorar un poco el proceso de movimiento desde la memoria de teléfono a la tarjeta SD. Entonces vamos a esperar. Cuando él ya finalice pues nos va a avisar que ya terminó y va a colocar pues aquí donde dice moviendo, moviendo la alerta que dice que ya está movida a la SD. Entonces esperemos. Listo, como vemos ahí dice ahora mover al teléfono. Eso significa que ya la tenemos en la tarjeta SD, así que si tú lo deseas la puedes volver a mover al teléfono. O sea, desde aquí puedes hacer los dos procesos. Pasarla de teléfono a memoria y de memoria a teléfono nuevamente. Como no queremos volverla a mover al teléfono, entonces le damos atrás. En caso de que tu aplicación no aparezca acá, la que has instalado no te aparezca acá, puedes buscarla donde dice todos, que acá te van a mostrar pues todo el detalle de las aplicaciones que tienes instaladas en tu celular. Esta opción descarga, pues si te descargaste una aplicación recientemente, pues aquí te va a aparecer y también la puedes seleccionar. A lo que yo selecciono una aplicación, vemos que me da la opción de mover a la SD. Aquí están las opciones otra vez. Bueno, entonces ese es el método nativo. Ya hemos puesto la aplicación en la memoria SD. Ahora vámonos con el método que es el método pues mediante una aplicación que administra las aplicaciones y las puede también enviar a la tarjeta SD sin necesidad de hacer este proceso que acabamos de hacer. Bueno, el segundo método para mover aplicaciones desde la memoria del teléfono a la memoria externa o SD es el siguiente. Entramos a Google Play y nos descargamos esta aplicación que se llama APP2SD. Vemos que aquí está el icono y vamos a proceder a ejecutarla. Una vez inicia esta aplicación, ella va a buscar pues cuantas aplicaciones tenemos disponibles para hacer movidas a la tarjeta externa. Vemos que en este momento no hay ninguna y vamos a ver pues las opciones. La primera opción nos va a mostrar las aplicaciones que son movibles a la memoria externa. La otra opción, esta segunda opción nos va a mostrar las aplicaciones que están en la memoria SD y que pueden ser movidas a la memoria interna o sea a la memoria del teléfono nuevamente. Si queremos pues seleccionamos una que ya está en la tarjeta SD como es el caso que estamos viendo acá, las aplicaciones que están en la SD y automáticamente pues podemos volverlas a mover a la memoria del teléfono. Si yo selecciono una aplicación vamos a ver que nos va a mostrar el administrador que vimos en el primer video de la forma nativa. Si ya estamos viendo que todo es igual. Y esta otra opción que dice Only Phone o Phone Only vamos a ver que estas son las aplicaciones que no se pueden mover a la memoria externa, o sea ya se van a quedar instaladas en su defecto en el teléfono así que no se pueden mover así pues nosotros necesitemos que muevan, estas van a quedar ahí y no las vamos a poder mover. Bueno entonces esta aplicación funciona de la siguiente manera. Primero vamos a descargarnos descargarnos alguna aplicación de Google Play para ver como funciona. Vamos a instalar este juego y pues esperemos el proceso de descarga. El juego es algo pesado así que demora su tiempo en descargar. Así que esperemos, no voy a cortar el video para que ustedes miren como se tiene que hacer todo paso a paso. Solo hay que esperar un momento y listo vamos a seguir con el video. Este método pues es muy útil ya que nos ayuda a ahorrar mucho espacio en la memoria de nuestro smartphone, en la memoria interna y ya pues aprendiendo esto vamos a poder instalar las aplicaciones directamente o moverlas a la memoria SD. Este video pues muchas personas lo estaban solicitando. Por eso pues quiero colaborarles para que vean como se hace. Ojalá a futuro me consiga un smartphone con la versión 2.1 para que las personas que tengan versión de Android inferior puedan también hacer este proceso. Entonces falta poco. Vemos que ya casi está descargada esta aplicación que es pesada. Esperemos a que se instale y automáticamente vamos a ver que la aplicación la aplicación pues que administra estas app que estamos bajando va a mandar una alerta. Esperamos que todavía se esté instalando este juego. Listo, vemos que ya se ha instalado correctamente. Y pues si abrimos, vemos que el teléfono vibro y acá nos muestra una alerta. Vemos que hay como una alerta de una flecha señalando hacia abajo. Si quitamos o desplegamos la barra de alertas, vemos que aquí nos dicen que hay una aplicación que podemos mover a la tarjeta SD pues para no ocupar mucho espacio. Tú si quieres puedes darle aquí en esta opción y automáticamente se te va a abrir la aplicación y te va a dar la opción para mover tu aplicación que acabaste de mover a la tarjeta externa. Vemos que ya sale también el mensaje de que hay poco espacio de almacenamiento. Bueno, entonces vamos a hacerlo desde la app. Así que la ejecutamos. Él automáticamente va a buscar las aplicaciones movibles a la memoria SD. Vemos donde dice movibles que está la aplicación que nos acabamos de bajar. Entonces para eso simplemente la seleccionamos y le damos pues mover a la tarjeta SD. El mismo proceso que hicimos en la forma nativa también lo podemos hacer mediante esta aplicación que pues nos gestiona este proceso de mover de un lado a otro las aplicaciones. Esperábamos a que la aplicación se mueva a la tarjeta SD. Como la aplicación es algo pesada pues se demora un poco y pues finalmente vemos que ya está instalada en la memoria SD. Si tú quieres volverla al teléfono pues lo puedes hacer pero no se lo recomiendo porque te va a volver a salir la alerta de poco espacio en la memoria. Entonces ya una vez tengamos nuestra aplicación en la SD vamos a ver que esta alerta pues de poco espacio al rato por allá a los 6 a 7 minutos va a desaparecer y ya vas a tener tu memoria del teléfono con mucho más espacio. Recuerda que esta aplicación se llama APP2SD y algo pues que se me olvidó mostrar de esta aplicación es que también te va a mostrar te va a mostrar pues cuánto vas a tener de memoria en esta parte de abajo vemos que dice 400 MB y está disponible 36,34 MB lo podemos pues podemos ver pues el espacio por sesión vemos que acá está estamos en la tarjeta SD y vemos la capacidad dice que esta capacidad de esta tarjeta es de 7,28 GB si se enfoca bien y me quedan pues 843,41 MB acá pues podemos ver todo pues lo que nos queda de espacio en las diferentes opciones que seleccionamos entonces este es el video que te quería enseñar en esta oportunidad espero que te sea de mucha utilidad espero que ya por medio de este video puedas administrar de una forma eficiente tus aplicaciones moverlas de un lado para otro para así evitarte pues que desatures de aplicaciones y tu teléfono empieza a pedir espacio recuerda si este video te gustó dale mano arriba si te gustan los videos que hago acerca de Android y teléfonos móviles puedes suscribirte a mi canal recuerda soy Andrés Tapia nos vemos en un próximo video que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!